20.000 puntos en Córdoba, encuéntralos en los puntos de venta recta. El número 7 en la primera balota, el número 9 en la segunda balota, el número 6 en la tercera balota y el número 6 en la cuarta balota, 7-9-6-6. 7966 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.